Lo nuevo de Mutant Machines, invasión extrema de ciudad Prepara tu vehículo y lónzalo ¿Podrás escapar de la ciudad? O el Mutant Machine bloqueará tu escape Comienza la persecución, ataque sorpresa ¿Quién ganará? Crea tu mundo conectándolo al sistema de pistas de Hot Wheels Es Mutant Machines, invasión extrema de ciudad Lo nuevo de Hot Wheels Hot Wheels, listo, acelera